Gracias, Presidente. Buenas tardes, colegas diputados y diputadas, pueblo salvadoreño. Hemos, como grupo parlamentario del FMLN, nos hemos sumado a esta superación del veto siendo coherentes con las expresiones y manifestaciones de mi grupo parlamentario en las primeras horas de conocer este veto presidencial la semana pasada. No estamos de acuerdo con los discursos bonitos, estamos de acuerdo con los hechos. Que resuelven y dignifican. Estamos de acuerdo con la vida, pero también con el desarrollo y, sobre todo, con la reivindicación de derechos. Debemos seguir avanzando y defendiendo la salud como un derecho humano. Avanzar a la dignificación de los médicos que dedican horas y horas en esos establecimientos públicos de salud. Estamos esta tarde también acompañando al pueblo salvadoreño, porque sabemos que si mejoramos las condiciones laborales de los médicos, mejoramos los servicios de atención al pueblo. Por eso, esta tarde nos sumamos para la superación de este veto como grupo parlamentario del FMLN, haciendo uso de nuestro rol, de nuestras atribuciones y de nuestras facultades como legisladoras y legisladores de este país. Me alegra que sigamos velando por la salud del pueblo, como bien público, pero también como un derecho humano a la salud. Que nos hace a nosotros, los diputados y las diputadas, velar de este bien. Enhorabuena por la dignificación, pero también por la humanización al pueblo salvadoreño para darle mejores servicios de calidad en esos servicios de atención del sistema público. Gracias, presidente. Tiene la palabra el diputado Guadalupe Vázquez.